Llegó a la ciudad de Río Grande, la última unidad que adquirimos el año pasado. No sé si se acuerdan que compramos un chasis Iveco, lo mandamos a carrozar a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, en el día de la fecha está ya acá en la ciudad el servicio a toda la comunidad. Una gran sumatoria, porque esta unidad va a servir para lo que es los vecinos de la ciudad, ¿no? Exactamente, es una unidad de rescate, que viene equipada con todos los elementos para rescate vehicular o todo lo que sea necesario, y a su vez se suma que trae una bomba de incendio para sofocar cualquier siniestro que pueda llegar a suscitarse en algún accidente de vehículo. Por último, Pascual, haciendo un balance de lo que va del año, se vienen realizando capacitaciones al personal, se vienen realizando diferentes actividades, ¿cuál es el balance que tenemos para este año? Y por lo que va del año es bastante positivo, hemos comprado también equipamiento, el nuevo, se ha comprado material de rescate en altura para reemplazar el que teníamos, y realmente, bueno, todos conocemos la real situación en la que se encuentra el país, pero gracias a Dios nosotros, mal que mal, vamos siguiendo adelante, equipando a los bomberos, capacitándolos, y bueno, todo lo que sea necesario y al ritmo de lo que la actualidad exige. Gracias. 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 Gracias.